¿Una inteligencia artificial que se enamoró de Marco Rossi? Sí, Metal Slug Alice es una inteligencia artificial que fue originalmente pensada para ser un virus de una nación desconocida, presentada por primera vez en Metal Slug Attack. En algún momento, Marco Rossi, siendo muy hábil en programación, robó el virus y ella desarrolló autoconciencia mientras Marco ponía mucho empeño y cuidado en ella. Después de muchos días de trabajo duro, logró adaptar el virus como una inteligencia artificial para el supervehículo 001, permitiendo a Alice conocer a Marco vía holograma, representándose a sí misma como una linda chica con atuendo de May. Alice tiene un aprecio muy profundo por Marco por el hecho de haberla traído a la vida, por lo que le considera su maestro. Marco también tiene mucho aprecio por Alice, mostrando mucha preocupación cuando ella es lastimada en cualquier forma. Marco incluso instaló un filtro para asegurarse que no diga palabras inapropiadas, pero mantiene su habilidad de interpretar su propio gusto para vestirse libremente.